Bienvenidos una semana más al juicio. Buenos días Sara. En esta ocasión en su vez se lo lleva la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Segoviano quien ha sido premiada por su gran trayectoria profesional con la mayor distinción que otorga el Consejo General de Graduados Sociales de España, la gran root de la justicia social. Esta jurista, experta en derecho laboral y temas relacionados con lo social, fue la primera mujer en presidir una sala del Tribunal Supremo. Concretamente en noviembre de 2020 fue cuando asumió la presidencia de la sala cuarta del acto tribunal y posteriormente en el año 2022 Segoviano dejó de ser magistrada del Supremo para pasar a serlo en el Tribunal Constitucional tras ser elegida por unanimidad por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para ocupar este cargo. Cabe recordar que la magistrada María Luisa Segoviano ha dictaminado sentencias de gran relevancia y que han sido claves para implementar la igualdad de género. Por mencionar alguna de ellas, el fallo judicial que exigía un canon reforzado de justificación para despedir a una mujer embarazada y con reducción de jornada por cuidado de menores. El baja de esta semana se lo lleva la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha anunciado que en tan solo nueve meses quiere incorporar al millón de funcionarios de MUFACE al Sistema Nacional de Salud. Una medida que suena más a un capricho ideológico que a una decisión planificada y que podría poner en jaque a la sanidad pública. Aunque desde el ministerio aseguran que el impacto será mínimo, lo cierto es que comunidades como Extremadura o Andalucía, ya con sistemas tensionados, tendrían que absorber un aumento de más del 3% de pacientes. Además, hablamos de un sistema sanitario público que arrastra listas de espera interminables, falta de personal y recursos limitados. ¿De verdad cree la ministra que la sanidad pública puede asumir este cambio sin empeorar aún más la calidad de la atención? Lo dudo mucho.